Es evidente que cuando ya pones una fecha, ya pones un plazo, y era evidente que de julio hasta octubre incrementaría esa tensión dialéctica entre los dos gobiernos. ¿Se refiere una fecha y un plazo a que el 9 de junio se presentó la fecha del referéndum en el patio del Starongers? Sí, y se puso la fecha del 1 de octubre. Me planteé más que evidentemente estábamos sentándolo en un periodo de más tensión dialéctica. Evidentemente, cuando dos quieren llegar a un acuerdo y el acuerdo no se acerca, pues evidentemente que hay más tensión. Y a mí me costaba verme en esa tensión con el Estado español. Gracias. 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 Gracias.